Che 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 che, sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. 525-639. Línea azul. Línea alta. 1-9. 5-9. Línea eco. A-47. Y RPG. Regimentación. Cambio. Repite línea Yankee. Cambio. Repito línea Yankee. Línea Yankee. 2-0. Bravo. 525-639. Línea. Cambio. Captado. Alguna observación. Cambio. Negativo. Nada de momento. Cambio. Recibido. Todo de algún stocker. Nada de atacar hasta estar en peligro. Y sigan informando cada 10 minutos sobre la disposición del enemigo. Necesitamos todo el objetivo posible. Recepciones. Al norte de la Casa Blanca. Corto. En marcha. Nos vamos. Recibido. 2-1. Atención. Le están dando juego a este punto de evacuación y debemos dar el tiempo. ¿De acuerdo? Sí. A... ¿A qué te refieres con todo? ¿Qué cosas? ¿Qué canjeos? La Z está siendo atacada. Encuentren al enemigo y ataquen posibles blancos. Nos han visto. Firadores. Equipo con RPG y fuego de armas pesadas en todas las plantas. 12 en punto al oeste. Overlord. Aquí Hunter 2-1. Solicitando ataque aéreo. Cambio. El negativo 2-1. Todas las unidades aéreas disponibles se encuentran evacuando heridos en el Potomac. Vaya al oeste hacia el edificio objetivo de promoción y apoyo corto. No voy a explicarlo 3.000 veces. Eh... Mañana o esta noche lo desactivo y ya toma por culo. Sí. En todos los directos tengo que explicarlo. Muy bien. El LV de la BCT los ha eliminado. Prepárese para moverse a mi señal. ¡Liscos! ¡Ya! ¡En marcha! ¡Vamos! 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 ¡ No, pero es que todos los días es lo mismo, tío. O sea, yo sé que tú no lo haces con mala intención, pero es que siempre es igual, tío. Yo solo puse por los jajas porque antes jugaba mucho online y entre partida y partida pues hacía algo. No, no, no. Te estoy escuchando. Lo sabía. Equipo de artillería eliminado en sección 1 alfa. Captado 2-1. Por si acaso. En marcha, vamos. Te sigo. Aquí Hunter 2-1. Nos dirigimos al entresuelo. Bueno, no hay... Eso no es capitán. L.A.V. de la BCT-1 que no dispare. Cambio. Recibido 2-1. Buena caza. Enemigos eliminados en sección 2-1. Recibido 2-1. Era el puto Capitolio, tío. Aquí Delta 4-1. Revolución Lincoln. Estoy recibiendo fuego intenso. Solicitamos artillería y ataque aéreo en nuestra posición. Enviendo que haya. Flecha rota. Flecha rota. ¡Un herido! Hunter 2-1. Enemigos en la esquina sudoeste de la sexta planta machacando el punto de evacuación. Cambio. Captado Overlord. Nos dirigimos a la sexta planta. Corto. Esperando a atacar. ¡Adiós! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Blanco al abismo! ¡Vale! ¡Voy a seguirlo! ¡Ramínez! ¡Fuego de contempo! Equipo de artillería eliminado en sección 2-1. ¿Dónde estás? Vale. Perfecto. 2-1. Por ahí he escuchado voces. ¡Capto algo! ¡Ojo a sus sectores! ¿Y por aquí ahora? ¡Ojo con las esquinas! Sí, se me ha escapado. ¡Qué leroom! ¡No! Se iba a poner Claymore, creo. Cre- Algo iba a poner. Desde luego. ¡Bienvenido! ¡Déjame la granada! Vale, vale, vale Lo veo ¿Cómo? Mierda, me quedo ciego Hemos asegurado el nido en la esquina suroeste Recibido, nos informan desde el punto de evacuación del Monumento a Washington de que se han marchado varios transportes, pero siguen siendo vulnerables, ¿pueden apoyar desde ahí? Cambio Tenemos punición enemiga, daremos apoyo usándola, ramones, posteriéndose el suroeste Atención todos, aquí el punto de evacuación del Monumento a Washington Resistimos, pero hemos divisado enemigos al oeste y nos disparan desde esa dirección ¿Esos son enemigos? Sí Hunter 2-1, hay infantería enemiga convergiendo en su posición Tengan cuidado ¡Son enemigos en el perímetro! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! Ha quedado al descubierto ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Infantería en el perímetro! Va, 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 va ¡Vamos, reloj! ¡Vamos, reloj! ¡Vamos, reloj! ¡Vamos, reloj! ¡Vamos, reloj! Hunter 2-1, le recomiendo que salga de ahí Veo una masa de infantería concentrándose en su posición Negativo ¡Veo blindados enemigos y helicópteros avanzando desde el punto de evacuación del sur y su oeste! ¡Ramírez! ¡Use esta artillería para eliminar los vehículos enemigos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Vale, 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 vale Otro menos Uy, perdón Solo urgencias quirúrgicas, ¿entendido? Hemos perdido a Atlas 2-3-4-3-A desde el Capitolio ¡Vuelvan a aceptar a esos civiles! Va, 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 va ¡Se acerque al enemigo! ¡Venga, venga! ¡Tenemos una fuga inrúlica! ¡No sé si llegaremos a la ruta de suministro! ¡Tenemos que bajar! ¡Tenemos que...! ¡Hunter! ¡Aquí alguien 2-1! Estamos en la zona de aterrizaje del tejado ¿Cuál es su situación? ¡Otherlord! ¡Hemos contactado con el auxilio del tejado y se marchan! ¡Han evacuado el monumento a Washington! ¡Cambio! ¡Negativo 2-1! ¡La infantería y el blindado ligero del monumento lo siguen teniendo acorralados! ¡No pinta bien! ¡Cambio! ¡Recibido! ¡Haremos lo posible desde el aire corto! Primera oleada de transportes civiles fuera ¡River 2 procedan a la segunda fase de la evacuación! ¡Solo personal urgentemente! ¡Toma por culo uno! ¡Gira a la izquierda! ¡Otherlord! ¡Han dado a Dagger 2-2! ¡Está cayendo! ¡Lo veo! ¡En el momento! ¡Abraten el gatillo y acaben con todos! ¡Atlas 2-3, 2-4 y 2-5 se han marchado! ¡Unidades terrestres en Z-A-4 retrocedan! ¡Avión atilla despegando a la luz en el monumento! ¡Atlas 2-5 en Z-A-1! ¡Los puntos aceptan al 30%! ¡No puedo llevar a más gente! ¡Alguro tendrás que quedarse! ¡Motaje a la 2! ¡Disparan al monumento a Washington desde la carretera principal! ¡Overlord a todas las unidades! ¡Orden de evacuación Irene! ¡Repito! ¡Orden de evacuación Irene! ¡Todo el mundo fuera! ¡Suba a sus hombres para este transporte! ¡Nos vamos! ¡Aquí Atlas 1-1! ¡Transporte Civil cayendo a la luz que hay en el frente del bomb circle! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! 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 ¡No dispare! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡No puedo llevar a su mano a la puerta! ¡Ya es que se puede ganar, a piedra madre! ¡Sincarlatable a la puerta! ¡Fuera, extensive control! ¡Enucht! ¡Deria es una secundaria para entrar en el momento! ¡Pero Wright esta vez...! Me lo hice yo una vez. Que de hecho es la cicatriz que tengo yo en la mano. Las luces cegadoras me ciegan. La conexión casi está. General Shepard en línea con el Capitán Price. De vuelta del infierno, Capitán. De la sartén al fuego. Este mundo se parece más al infierno que al mundo que acabo de dejar. Quisimos recuperar el acés antes de que los rusos lo decodificaran. Pero no fue así. Luego Makarov hizo de los Estados Unidos su chivo expiatorio y de repente todo envuelto en llamas. ¿Qué es esta imagen que me envía? Si quiere apagar un incendio de aceite, provoque una explosión mayor junto a él. Absorberá el oxígeno y apagará las llamas. Price ha estado demasiado tiempo encerrado. Recompóngase, hijo. No, no, tienes razón. Shepard está dispuesto a darlo todo por la victoria. Lo peor es que tienes razón. Estamos ante un buen incendio. Necesitaremos una explosión. Ha pasado mucho tiempo en el Gulag, Price. Céntrese en cargarse a Makarov. No hay tiempo, debemos acabar esta guerra. No le estoy preguntando, Price. Es una orden. Debe... Parece que hemos perdido la conexión. Hijo de puta. Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal. Y recordad, suscribiros y a disfrutar. Lobo, cada mi corto. ¡Chao, chao!